Y vamos a comenzar, en algunas zonas permanece el agua de las lluvias estancadas, lo que puede atraer mal olor y enfermedades que transmiten algunos de los mosquitos. Ana Paulina Marín visitó una colonia en Santa Rosa que aún continúa bajo el agua y nos presenta la siguiente historia. Ana Paulina. Este tipo de fenómeno natural ha estado presente a lo largo de la historia. En esta ocasión las inundaciones fueron provocadas por una baja presión a niveles medios de la atmósfera. Con la naturaleza no se puede, solo que hay que aceptar lo que viene. Desde hace 12 años esta familia ha estado viviendo en esta casa y en más de una ocasión han sufrido los estragos de las lluvias. Esta es la cuarta vez que la familia se encuentra bajo el agua, sin embargo ellos no culpan al gobierno por esta situación. Ellos culpan a las personas, ante sus ojos somos nosotros, los responsables de que los alcantarillados no tengan la capacidad suficiente para que el agua fluya. La gente tira basura y luego se está quejando, eso es lo que pienso yo. A pesar de las complicaciones a las que se enfrentan año con año, no piensan hablar o pedir ayuda de las autoridades y dejan que el agua termine su ciclo. Ellos no nos vendieron la propiedad, uno la compra y uno es el responsable de lo que está haciendo. Y la gente tira basura y luego se está quejando que se está ahogando, entonces el problema es de uno, no del gobierno ni del condado. Cuatro o cinco días es lo que deben de esperar para que el terreno se seque completamente. Por último, para esta familia en particular, el agua sucia y los mosquitos no son una preocupación, pero sí los animales que intentan mantener a salvo, especialmente a los que viven afuera. Hechos Valle, Ana Paulina Marina.